Buenos días, mi nombre es Andrés Asief, soy profe del IPA 105 Alfonsín Storni, estoy como docente de la materia Producción Animal 2 en quinto año y también con los chicos comparto el espacio de instalaciones agropecuarias. Junto con el profe Ariel Alvelo, que es nuestro MET, desarrollamos las diferentes tareas que les vamos a comentar. Esta presentación decidimos grabarla por las dudas que al momento de la exposición tuviésemos algún problema de conexión. Lo que voy a comentarles es algo de lo que hemos estado realizando en estos años anteriores a la pandemia y también algunos deseos que tenemos para concretar. Las imágenes son de las diferentes actividades que hemos llevado adelante en nuestro espacio. General de ESA pertenece al departamento de Juárez Selman, es una localidad que está ubicada sobre la ruta nacional número 158 a 65 kilómetros al sur de la ciudad de Villa María, a 68 kilómetros al norte de la ciudad de Río Cuarto y a 210 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital. Las diferentes actividades de la especialidad se efectúan en el predio de prácticas, el cual posee una hectárea y media aproximadamente. Este espacio es propiedad de la municipalidad y está ubicado a ocho cuadras del edificio escolar. Los entornos formativos se los comenta Rocío. Hola, soy Rocío, alumna de Químico y yo les voy a explicar los entornos formativos. Los distintos entornos formativos que se encuentran en el predio están adecuados teniendo en cuenta el espacio que se posee. Los mismos son huerta, viveros, granjas, salas de elaboración de alimentos, laboratorios, depósitos de herramientas y maquinaria, sector ovino, sector porcino, parcelas experimentales, galpón de elaboración de alimentos y depósitos de almacenamiento de alimentos para las diferentes producciones animales. Con respecto a los objetivos, podemos decir que tenemos objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es garantizar en el estudiante el desarrollo de diferentes capacidades necesarias en relación a la producción porcina. La idea es que como futuro técnico agropecuario sepa cómo realizar esta producción en condiciones de sustentabilidad, rentabilidad y cumpliendo con las condiciones de sanidad, bienestar animal y cuidado del medio ambiente. El proyecto se lleva adelante teniendo en cuenta el proyecto educativo del colegio y los diferentes ejes temáticos de la propuesta curricular para la materia de producción animal 2 del segundo ciclo, según el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Los objetivos específicos se los comenta a Rocío. Los objetivos específicos son tener dos cerdas con las cuales podemos obtener dos partos por año, lograr el de este este los 21 días, obtener lechones de 12 a 15 kilos, poder tener una reposición propia de cachorra, ajustar los métodos de inseminación artificial para poder programar los partos dependiendo del momento del año, automatizar el galpón con lo que respecta a la ventilación, lavado y manejo de cortina, manejar los efluentes y articular las actividades con los demás espacios curriculares. Introduciéndonos en lo que es el desarrollo del proyecto, podemos decir que para llevar adelante este proyecto, la institución cuenta con las instalaciones necesarias en las cuales el tipo de crianza que se desarrolla sería similar a un sistema intensivo. El galpón modelo de este espacio posee dos ventanales que tienen cortinas manuales, las cuales se renuevan anualmente o dependiendo su deterioro. Un pasillo central con dos portones en ambos extremos, en el caso del portón trasero, se suele ocupar en diferentes momentos cuando se realiza algún tipo de manejo. Si bien el espacio que posee detrás es similar a un pequeño patio, los animales no permanecen en el mismo. Situándonos en el interior del galpón, decíamos que tiene un pasillo central y si nos ajustamos en el portón de entrada, podemos indicar que a la derecha estarían armadas las dos jaulas parideras dependiendo el momento reproductivo. Este espacio cuenta con los paneles divisorios para cada cerda, campanas térmicas simple y doble, comederos para los lechones y las jaulas con sus respectivos chupetes y bateas. Estas instalaciones han sido adquiridas a través de los diferentes planes de mejora aportados desde el INET. También podemos decir que en este sector el piso es elevado para facilitar la limpieza de forma correcta. Posee un desnivel que permite que el agua de lavado se dirija a una pequeña fosa que se realizó con la idea de colocar un depósito o tanque para manejo del efluente. Funcionó durante algún tiempo pero después se decidió dejar de usarla con lo cual el manejo del efluente es un tema a tratar y un objetivo a fortalecer. El sector que está a la derecha del portón de entrada es similar a un pequeño corral y sería el lugar de destino de los lechones destetados. Con respecto a la inseminación, por el espacio limitado que tenemos no existe la posibilidad de tener un padrillo. Entonces lo que se hace es comprar las dosis a un productor local y para este momento siempre se tiene en cuenta la fecha de parto para que coincida con el calendario escolar y pueden estar presentes los alumnos o diferentes profesores de la especialidad para poder asistir en lo que sea necesario. En el momento de la inseminación se han realizado dos inseminaciones, la primera a las 12 horas de detectado del celo y la segunda dosis a las 12 horas de la primera. En el predio los docentes están en la mañana y en la tarde lo cual facilita la detección del celo. Y en el caso de los fines de semana, el personal que está encargado de alimentar a los animales nos informa cualquier novedad. La gestación se realiza en el mismo galpón y una semana o dos o diez días antes de la fecha de parto se traslada a las cerdas a la jaula paridera. Las cachorras que han llegado a las interacciones se han esperado hasta los 130-135 kilos y se han inseminado después del segundo celo. Haciendo mención a lo que es la parte de alimentos, podemos decir que en algunos momentos se ha obtenido con dinero de los planes de mejora que son aportados desde el INET y en otras ocasiones se compra el maíz, se lo muele utilizando la moledora que se encuentra en el galpón de alimentos y se guarda en dos tolvas que tienen una capacidad cada una de 1200 kilos y posteriormente se preparan la ración dependiendo el momento fisiológico de las cerdas o de la cerda y los lechones. El alimento que se encuentra en las tolvas también se utiliza para otras producciones como ser las ponedoras o parrilleros dependiendo si hay alguna tanda. En algunas ocasiones se logran donaciones de diferentes productores locales lo que es importante porque nos reduce los costos que se tiene para alimentar a las diferentes producciones. El plan sanitario que se ha manejado siempre que han habido lechones es dentro de la primera semana de nacidos se ha realizado el descole, castrado, colocación de hierro y corte de colmillos y al momento del destete se han desparasitado. También podríamos mencionar que hemos logrado armar un botiquín con diferentes elementos que bueno lógicamente es de mucha utilidad para todas estas tareas que realizamos y también nos acompaña cuando cuando vamos de visita al campo de algún productor. Y para ir finalizando podríamos mencionar que la toma de registros es un punto que tenemos que fortalecer porque en los diferentes momentos reproductivos se han efectuado la toma de estos registros como ser el número de hembras, número de machos, tareas realizadas, detetados, pesos al destete, costos, pero al no registrarse en un sistema y al transcurrir el tiempo bueno lógicamente se han ido perdiendo. Así que ese sería un objetivo para fortalecer también junto con el manejo de fluentes que lo mencioné más más adelante y bueno seguramente muchos otros que tendremos que fortalecer. Bueno esta ha sido nuestra presentación muchas gracias por su atención.